¡Diñe, diñe, diñe, diñe! Presumido a la muchacha, lo mismo que lleva de frente, lo lleva de calles, es como una quincardacha, elegante su falla, me gusta como baja, como subí, como sabocha, sé por qué no te soporta, es que cuando tú llegas a la disco la monta, contigo se pican unas cuantas, somos desvidiosas, quieren tener lo que tú quieres, pero no te alcanza. La disco está repleta, cuando le ponen calentura se pone inquieta, esa dura, 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 por la maceta perfecta, sirve tal el miedo, nos dejó en la gaveta, y me despego. Un poquito más, a ella le encanta, y se arroja esa bandida, pero yo sé que esa noche me va a dar lo que yo pida, y me despego. Un poquito más, a ella le encanta, y se arroja esa bandida, pero yo sé que esa noche me va a dar lo que yo pida, y me despego. Agárrame fuerte y dame suerte, no me dame calentura, báilame que a mí tú ya me sueltes. ¡Súper y se ve! Agárrame fuerte y se arroja esa bandida, pero yo sé que esa noche me va a dar lo que yo pido, y se arroja esa bandida, y se arroja esa bandida, y se arroja esa bandida. Oh, 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 oh Oh, oh, oh Caída de música Oh, oh, oh Yandel Tatiana Vi en televichen Yelda PSA Vino como el Ace N option Yelda Candy Yelda Tienes que explicar esta detalle Cuando Cristóbal Colón llegó a América ya había gente papi Sony Music Dangerous Un legado musical Chondo Chondo